Y el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas vigilan la expansión en España del mosquito tigre responsable de la transmisión de un virus propio de los países tropicales. Ayer las autoridades europeas confirmaron el primer caso en Gandía, en Valencia. Lo buscan en el interior de los coches o con trampas para larvas. Las autoridades tratan de frenar por todos los medios la expansión del mosquito tigre que transmite la fiebre chikungunya. Ayer el Centro Europeo de Control de Enfermedades confirmó el primer caso de contagio en España, un hombre de 60 años, residente en Gandía, que pasó la enfermedad en julio. El virus se transmite por la picadura no persona a persona, produce fiebre, cefalea y dolor en las articulaciones. El tratamiento es un tratamiento sintomático para la fiebre, para los dolores musculares y desaparece por sí sola. No tiene apenas mortalidad. Procedente de África Central, el mosquito tigre se ha extendido ya por medio mundo. A España llegó en 2004 y se han encontrado ejemplares por toda la franja mediterránea. Hasta ahora en nuestro país se habían detectado 266 casos de fiebre chikungunya, la mayoría procedentes del Caribe. Este cruce entre presencia de mosquito tigre extendido por nuestro territorio y cada vez la mayor afluencia de gente que viaja a zonas endémicas donde puede controlar esta enfermedad, pues son dos factores que si los juntas, pues tenemos mayor probabilidad de que se produzcan estos casos autóctonos. Sanidad recomienda el uso de repelentes, manga larga o aire acondicionado para evitar las picaduras. ¡Gracias!